Buenos días, soy Elizabeth Ferrin, presidente del Club de Leones de Mar de Ajo. Yo los invito al día 8, que sería el próximo sábado, a la piciada que se va a realizar en beneficio de todos los elementos del banco ortopédico que tenemos, que ustedes, la comunidad, lo viene utilizando mucho. Y bueno, estaríamos necesitando hacer algunas compras de refacciones de esos elementos y queremos ver si llegamos a comprar otra cama ortopédica, porque hay mucha necesidad de ella en la sociedad y tiene un costo muy elevado. Bueno, la piciada consiste en una tarjeta de 200 pesos y tiene pizza libre, helado y café. La bebida va a ser aparte. Bueno, los esperamos, las entradas van a ser vendidas con anticipación. Si alguno de ustedes quieren colaborar con la entrada o venir, serán bienvenidos. Cualquier león de Mar de Ajo le puede vender la entrada. Muchas gracias.